estoy súper contento de que haya lugares como estos cerca del centro de valencia lo elegí para contarles cómo se hace un gorro turbante como este me lo habían pedido en este vídeo que les dejo acá en el que hablaba de consejos para ir a la montaña voy a caminar un poquito voy a encontrar algún lugar bonito para comer para estar tranquilo y ahí les cuento cómo hacer algo como esto rápidamente con una camiseta bueno caminamos cuantos kilómetros pero valió la pena porque ahora me voy a pegar una duchita en esta agua que yo sé que está congelada tiene bien señoras y señores para mí esto es vida y el que no lo piense así que me lo deje en comentarios y me diga por qué bueno llegó el momento me vine a otro lugar porque el agua hacía mucho ruido y no les iba a poder hablar bien así que les cuento por cierto si quieren saber por qué tengo las uñas así les dejo este vídeo para que vayan a ver de qué se trata y me pueden dejar el comentario en ese vídeo acerca de qué les parece esa acción vamos entonces al tema les voy a contar cómo es que se hace este tipo de protección para la cabeza así no se queman la calva como yo o este el pelo y también protege el cuello así que está muy bien para todo eso la verdad es que esto es súper fácil se me ocurrió una vez a mí justamente para salir de un apuro se pueden sacar la camiseta o si tienen otra camiseta lo que hacen es tenderla de esta forma y entonces las dos mangas la estiran hacia afuera y las empiezan a arrollar de esta manera entonces las camps la camiseta le va a quedar con estas dos alitas obviamente se va a arrugar bastante la camiseta pero bueno les va a quedar con estas dos salitas de esta manera y una vez que tienen esa parte vienen la parte de la colocación en la cabeza entonces se la pasan por atrás tipo capa se la montan en la frente y después hay que hacer el nudo atrás no es un nudo normal así que ven que tengo una manga a su lado y la otra hacia el otro cruzan y atan tipo ninja tipo banda ninja tipo vincha y listo ya lo tienen armado así que esa es un poco la idea para tener esta este turbante que como pueden ver del sol y todo toda la cabeza así que bueno eso es un poco la idea espero les haya sido útil les dejo acá arriba la lista de todos los vídeos de montaña por la comunidad valenciana que estamos haciendo y nos vemos en el próximo vídeo les dejo estos dos opciones para que sigan disfrutando del canal y nosotros nos vemos en la próxima aventura recuerden vivir minuto a minuto muy felices el presente es uno solo y se nos va se nos va